ocupación por parte de los bogotanos, sobre todo los que se quedaron en la capital durante esta temporada de vacaciones y quedaron con una capital completamente sola en diferentes sectores y con mucha tranquilidad. Pues este martes, cuando retomaría la normalidad en la ciudad, sería todo un caos, según lo que dicen los conductores. Este martes 10 de enero, los bogotanos se encontrarán con varios cambios en la capital, en términos económicos, de servicio público y malla vial. Más complicadito, porque ya llega toda la gente de viajar y ya complican las calles. El 2023 inicia con 627 frentes de obra y se estima que haya 1166 durante el año. Más cogestión, pero bueno, toca tener paciencia. Obras, más obras, no, no más obras, porque es que la movilidad está muy tremenda. En realidad la movilidad es que se den por dónde andar. Los huecos son el dolor de cabeza e incluso la pesadilla de conductores, ciclistas y motociclistas. Desde mediados de diciembre, el distrito adelanta un plan tapahuecos que finalizaría el 27 de enero. Es bonita que la ciudad quedó libre ahorita en diciembre, que iban a hacer todo mentiras. 33 mil huecos serían tapados por entidades del sector movilidad en vías principales, como la Autonorte, la Avenida Boyacá, la Circunvalar y la Avenida de las Américas. Igual, o sea, se supone que no levantaban el pico y placa para, como siempre, para que trabajaran, pero yo no he visto, normal, igual. La intervención incluye las ciclorrutas, espacio que tras las alzas en el transporte público, varios usuarios pueden optar por utilizar este año. Horrible, eso sí me parece horrible porque hay muchos desniveles, se pueden haber accidentes, entonces sí hay que tener mucho cuidado. Recuerde que este martes empieza a regir el nuevo sistema de pico y placa. No podrán salir los vehículos terminados en placas 1, 2, 3, 4 y 5.